La Copa Italia se dio en el Olímpico de Roma Con Samuel de Titular, con Balbo en el banco y con Batti en la tribuna La Roma apenas empató con el Atalanta, un resultado patético Gran asistencia de Francesco Totti, definición de Vincenzo Montella Ojo Batti que se la mete todos los partidos Ventaja para los romanistas Batti con Cetimio en la platea Siguiendo los desaguisados de sus compañeros que dejaban rematar de esa manera A Bellini, Antonioli que intentaba atajar con los pies Como lo hiciera Garella, aquel recordado arquero del Napoli Multicampeón con Maradona A este le sale peor que aquel Partido empatado Capello dijo Balbo a la cancha, reemplazó a Delvecchio Remate de Guigú, el uruguayo al palo Gol de Balbo, no, la tiró afuera A Bell, querido, ¿qué pasó? No iba a ser la única ocasión para el 21 Remata de afuera del área Pelotabeza, el poste derecho Como a Bell no lo podía hacer en un arco Samuel lo quiso hacer en el otro Rechaza de cabeza Por suerte estaba Antonioli No le sale una, le es defensor de Boca Más allá de que en la semana hizo un gol en la UEFA Parece que Walter está tremendo a la hora de hacer rechazos en su propia área Sigamos Começó a mirar, amore, la esperanza de salida No le sale una, le es de la cabeza Si no le sale una, le es de la cabeza